El Tribunal Oral Federal Nº 1 se constituyó en el ex centro clandestino La Perla para realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos que se están juzgando. El presidente, Jaime Díaz Javier, y el fiscal Facundo Trota valoraron la importancia de tomar contacto directo con el lugar de los hechos. La importancia es mayúscula porque de lo que se trata en una inspección judicial es que justamente el tribunal puede ver el ámbito físico donde supuestamente han ocurrido los hechos que están siendo juzgados. Y digo supuestamente porque hasta que no dictemos una sentencia no podemos decir qué hechos ocurrieron aquí y cómo. Pero evidentemente toda la acusación se centra en este lugar y para el tribunal tiene un altísimo interés ver el ámbito físico, la disposición, las distancias, los lugares entre la cuadra, entre el lugar que se dicen los testigos fueron torturados, las salas donde eran interrogados y golpeados. Bueno, tiene un enorme interés para el juez ubicar el espacio físico donde se desarrollan los hechos que se están reconstruyendo. Y vamos a contar incluso con la presencia de dos sobrevivientes de este excampo de concentración. Y bueno, la importancia que tiene que con ellos vamos a recorrer los distintos espacios que componen este lugar. Las víctimas mencionan lugares donde fueron interrogadas y torturadas, un lugar que ellos denominaban la cuadra, que es el lugar donde ellos estaban tirados, atados y vendados, en colcholetas de paja. Seguramente también haremos un recorrido por algún lugar que ellos le denominaban la Margarita, que es donde se aplicaba la tortura por medio de Picana. Por lo cual, bueno, lo importante, reitero, es poder hacer un recorrido en el lugar en el que habrían ocurrido los hechos, ¿no es cierto?